¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un montón de chisme de marcas colombianas de maquillaje y es que les traigo productos que acaban de salir y productos que todavía no han salido pero están muy prontos para salir, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, me tuve que poner las gafas porque toda la información la voy a estar tomando de esta cuenta que se llama Trend Alert Colombia que la creé junto con una amiga para recopilar todas las noticias de las marcas colombianas de maquillaje, solo marcas colombianas porque me parece que hay mucho de marcas extranjeras y mucho de marcas importadas y no hay tanta emoción por las marcas colombianas y las cosas que están produciendo que son espectaculares así que aquí les voy a contar de qué se trata esto y me voy a regresar hasta la primera publicación que hicimos en la cuenta y en la primera publicación encontramos que Sammy amplió su rango de labiales mateos los nuevos se llaman Sahara que es un nude súper lindo pero no tan rosado como Nude and Sexy sino un poquito más como Durazno, se ve súper lindo también está Mardi Gras que no es neutro como tal pero no es tan vibrante o sea es como un color atrevido que yo sí me atrevería, valga la redundancia, a usar está Dream Girl que es un moradito como lila, suave, ese sí les digo la verdad yo no lo usaría creo que me quedaría un poco feo a mí, no sé por qué y este que se llama Criminal Lips, siento que es muy parecido al que tengo ahorita que se llama Glam Rock de Ame que es este por acá se ve súper lindo, se ve un morado súper oscuro, ese sí tengo ganas de probarlo y compararlo a ver qué tal el otro tono nuevo se llama Nude Parade y está hermoso, siento que ese es el nude perfecto porque combina un poquito de lo rosado y un poquito de lo como durazno anaranjadito o sea es como más color piel y no tan rosado, siento que ese es el color perfecto como de tus labios pero un poquito mejorado y el último se llama Enchanted Poison no sé pronunciar muchas cosas en inglés entonces lo siento pero está hermoso, o sea siento que está como neutro pero a la vez es súper loco no sé si me hago entender, no es un color vibrante como que salte a la vista pero sí es un color muy raro que normalmente uno no usa en los labios ese me parece hermoso, es como malva, grisáceo, súper oscuro ese también lo quiero comprar porque no tengo nada similar en mi colección y bueno les cuento que me voy a saltar algunas publicaciones así que si ustedes quieren verlas completas, todas, todas, todas les dejo la cuenta por acá y en la cajita de descripción de este video la segunda publicación es de unas sombras de Caprica que yo se las compartí en un video pasado así que esa la vamos a saltar y la tercera es una que me tiene demasiado emocionada y que hemos tenido noticias cada vez más o sea Lina Toro nos da como cositas ahí, adelantos y es la que me tiene como más pegada al celular y es que Lina Toro creó Lina Toro Beauty que es su marca nueva de maquillaje que va a traer un montón de cosas les voy a mostrar la publicación, la última publicación de las historias porque ya empezó oficialmente la campaña de lanzamiento de sus nuevos productos y ella va a empezar con una línea de iluminadores lo único que no me gusta de la marca Lina Toro Beauty es que es coleccionable o sea ella dice que es una marca coleccionable y a lo que se refiere es que todo es de edición limitada absolutamente todo lo que ella produce es de edición limitada incluso con sus colaboraciones que ha hecho con marcas anteriormente son de edición limitada entonces eso es lo único que no me gusta porque siento que crea un poco el afán a comprar las cosas sin tener una reseña, no sé no me gusta tanto eso así que para cada producto solamente se crearán 250 unidades y si no las compraron definitivamente se perdieron la oportunidad porque no van a volver y como les decía la línea de iluminadores se va a llamar Face me parece súper lindo el nombre y además el primer color se va a llamar 22 Halo todavía no lo hemos visto en la campaña de lanzamiento está la chica completamente maquillada con productos de Lina Toro Beauty y esa es otra noticia que va a sacar un montón de productos adicionales pero no logro identificar en esa foto cuál es el iluminador o sea, veo una iluminadora en la nariz pero no veo que sea Halo entonces de pronto es otro color de iluminador no sé si está en los ojos no sé en qué parte está de la foto pero ya tengo muchísima curiosidad les voy a dejar las imágenes del empaque y todas esas cosas porque el empaque está divino o sea, es una caja súper bonita y la presentación va a ser como estilo polvo suelto el precio de este iluminador va a ser de 60 mil pesos que me parece costoso pero depende de la calidad saber si sí los vale o no los vale creo hasta ahorita que sí le voy a hacer inversión para traerles la reseña acá pero no estoy muy segura porque me duele el bolsillo pero es que la verdad siento que va a ser tan lindo que no me lo quiero perder y de verdad disfruté la colección que hizo Koname entonces ahora sí nos vamos con una marca de la que yo no espero muchas cosas novedosas y no es por ser mala gente sino que veo que ellos son muy conservadores llevan una línea muy suavecita en los productos son como muy neutros entonces no me esperaba este lanzamiento de parte de ellos pero es que Daphne Cosméticos lanzó nuevos labiales mate y se ven súper súper chéveres yo tuve la oportunidad de hacer swatches en crica y la textura me pareció súper loca porque son como de gel es una textura extremadamente ligera es muy muy suavecita muy livianita y los colores en su mayoría son muy bien pigmentados excepto los últimos tres que ven ahí que son como moraditos el tono morado definitivamente siento que es el más difícil de fabricar y esos no se ven tan pigmentados se ven un poquito parchudos pero el resto fueron completamente pigmentados a una sola pasada y eso me pareció genial pero no los he probado así que los haya usado y les haya hecho la prueba y no sé qué porque no los tengo bueno voy a contar un poquito muchas publicaciones que hay al respecto porque cada vez que lanzaban algo nuevo desde la marca yo lo iba publicando ahí pero está como todo repartido entonces lo voy a juntar ahorita y les estoy hablando de la nueva línea Resist de Vogue se llama Resist Todo el Día apenas hicieron el lanzamiento hace súper poquito el lanzamiento oficial fue más o menos hace 7 días de lo que estoy grabando este video o sea como hace dos semanas desde lo que ustedes están viendo ahorita y me gustó muchísimo que se hayan demorado con ese lanzamiento porque yo lo encontré en tienda encontré la base en tienda y el corrector y le pude hacer la reseña antes del lanzamiento y a ese video le fue súper súper bien así que muchas gracias por ver el video y por compartirlo y gracias a ese video ustedes conocen mi opinión completa sobre la línea no probé el polvo pero sí probé la base y el corrector el corrector se convirtió en mi corrector favorito de hecho lo tengo aquí encima de la mesa es el que estoy usando hoy pero nos vamos a la parte negativa y es que el rango de colores es muy muy limitado pienso que está... sí que es demasiado limitado el polvo viene en 6 colores y la mayoría son como de claritos a medio el único tono oscuro que hay es avellana y definitivamente no es tan oscuro como para mis chicas de piel color chocolate entonces definitivamente ahí se descacharon un poquito con el polvo pero la base sí tiene más colores y creo que es una de las bases de marcas colombianas que tiene más colores trae 12 y normalmente encontramos bases colombianas como de 5 colores 3 colores, 4 entonces sí está chévere que se hayan animado a hacer tantos colores y nos vamos con un producto que todavía no se lanza pero se va a lanzar en este mes en el mes de octubre Ame va a lanzar su primer y lo interesante de este primer o de esta prebase es que dice que tiene acabado o textura más melo o sea, me imagino algo súper terso súper súper suave porque si ustedes tocan los más melos son como polvositos y suavecitos entonces creo que va a ser un muy buen primer para pieles grasas porque va a tener acabado súper mate y algunos de ustedes ya tienen el privilegio de probarlo o de poderlo probar o ya lo han probado porque ya se está vendiendo en algunas tiendas en Medellín pero el lanzamiento en general para todo el público va a ser en el mes de octubre Nos vamos ahora con una marca que yo ni había escuchado ni he probado jamás en mi vida y siento como que estoy viviendo debajo de una roca porque esta es la segunda colección que lanzan juntos y estoy hablando de la marca B-Market y de Mabel Cartagena ellos dos ya lanzaron una colección anteriormente de labiales que yo definitivamente me perdí porque no sabía de su existencia pero ahora sí estoy pendiente de la segunda colección y lanzaron un montón de tonos que se ven demasiado demasiado lindos y vamos a hacer un recorrido juntas por los 10 colores a ver qué tal están y es que el primero que se llama Lust o sea Luguria está precioso se me hace parecido a Sansón de tonos pero con un poquito más de Malva esos son los Nudes que a mí me encantan o sea que no son rosados y tampoco son duras sino que están ahí como en el medio que hacen una combinación de las dos cosas me parece hermoso y a ella le queda divino en esa foto el segundo color se llama Bella y este es un poquito más grisáceo un poco más neutro con más color piel me parece que el nombre está muy bien puesto le queda perfecto a ese labial porque es un color como para el día a día como para vernos bonitas me gusta mucho también y pasamos a un color que realmente yo no usaría no sé por qué al inicio me encantaba usar labiales rojos así súper vibrantes y ahora como que no me animo a utilizarlos no tengo ni idea por qué pero este se llama Flirt y es un color rojo como un poquito anaranjado súper vibrante, súper bonito y el siguiente me hace dudar mucho sobre la fórmula de estos labiales así que si ustedes ya los probaron déjenmelo por favor en los comentarios díganme qué tal está la fórmula cuánto dura, cómo se sienten los labios porque estoy viendo el tono chic y si le hago zoom a la foto veo que se ve raro en la parte interna de los labios que se ve como seco no lo veo parejo tampoco lo veo como a parchecitos más claro en la mitad más oscuro en las orillitas igual siento que todos los colores morados son un poquito difíciles de formular entonces tal vez sea por eso el siguiente tono me encanta yo sé que les dije que no uso rojos pero creo que sí me animaría a usar este se llama Rosy o Rosy no sé cómo se diría y es un rojo como manzana un poquito azulado súper bonito me parece que se ve precioso y ese tipo de rojos que tienen un subtono un poco más frío hace que los dientes se vean un poquito más blancos y ahí ayuda como a disimular un poco lo de la sonrisa no sé siento que se ve muy lindo es un color muy sensual y a ella le queda perfecto vamos ahora con un tono que yo definitivamente no usaría estos colores se me ven horribles y les voy a dejar la prueba de que estos colores se me ven horribles aquí porque he probado un montón de esos colores algunos de tonos creo que así fue uno de tonos se los voy a poner por acá en pantalla este tono se llama Flaky o Flaky no sé cómo lo diría ella y es un nude muy muy pálido casi del color de su piel pero el siguiente sí es de mi tipo de colores se ve divino se llama Crush y es un color como malva un poquito moradito con un poquito de rosadito con no sé está precioso pero siento que también se ve seco o sea como con los colores moraditos siento que le doy zoom y se ve un poco seco en los labios entonces me hace dudar de qué tal están esos colores morados lo mismo sucede con el siguiente tono que se llama Gossip pero ese siento que es como parecido al que hablamos ahorita de Sammy que creo que se llamaba Mardi Gras no estoy segura no 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 el tono que les digo se me parece a Dream Girl ese es al que se me hace parecido se ve súper lindo a ella le queda precioso con ese maquillaje se ve precioso ese no sé sería uno de los tonos que me daría miedo usar pero es que se le ve tan bonito puesto que hasta me da curiosidad de probarlos los dos el de Sammy y este y ahora sí nos vamos con el penúltimo color que se llama LOL o LOL y está perfecto este siento que es igualito a Sandstone y ese color definitivamente me encanta sigo viendo los labios resecos entonces la fórmula bueno pero ok y el último se llama Pixi y está divino 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 es un nude pero con subtonos un poco caramelo como un poquito café está precioso ese color y siento que se le ve muy lindo no sé por qué pero siento como que en general se ve un poco más bronceada ese tono siento que le queda perfecto a ella y sería uno también de los que yo compraría y ahora sí nos vamos a la siguiente publicación y es que Caprica es una marca que a mí personalmente me encanta o sea les estoy debiendo la reseña tengo un montón de productos de ellos acá siento que tienen una calidad muy profesional muy comparable a las de Lluvia's Place por ejemplo y me parecen muy lindas y están lanzando nuevos colores van a venir creo que dentro de un mes nuevos colores el azul que les mostré más otros colores adicionales que también están súper lindos pero que no les puedo compartir todavía pero sí les puedo compartir los nuevos empaques de las sombras que están divinos o sea ese color está súper lindo es un degradé muy Instagram como entre moradito y amarillo no sé se me hace muy muy Instagram está demasiado lindo y además lo que me gusta es que vienen con una orillita donde tú puedes sacar las sombras que tienes y son imantadas o sea que tú puedes armar la paleta como tú quieras literal puedes poner los colores más locos los colores más neutros absolutamente lo que tú quieras es totalmente ¿cómo se dice? ¿customizable? ¿cómo se dice en español? personalizable me voy a saltar algunas publicaciones y les voy a mostrar esta de una nueva marca yo no tenía ni idea de que esta marca existía y es que salió hace muy poquito si entro a su Instagram y veo la primera publicación que tienen es apenas el 24 de julio de este año o sea no empezaron hace absolutamente nada de tiempo y producen unos glitters preciosos el que más me llamó la atención es el tono rose gold que está ahí en la primera imagen pero hay unos glitters divinos o sea son de diferentes tamaños hay unos grandototes hay unos súper pulverizados el empaque me encanta son unas botellitas de cristal súper bonitas el logo está lindo toda la idea en general está linda me da muchísima curiosidad probar qué tal están los glitters y si ustedes entran a la cuenta de ellos al perfil de ellos en Instagram van a ver que tienen una vibra súper chévere no sé me hace me hace acuerdo como a todo el tema sirenesco como sí no sé se me hace una vibra súper linda hacen publicaciones muy muy lindas si me ven el labial medio raro es porque tuve que parar a comer porque ya me iba a desmayar no sé si lo notaron como que empecé muy animada y luego me voy a morir pero ahora sí vamos a un producto que todavía no se ha lanzado y eso me dejó con la curiosidad así como y es que Col Cosmetics va a sacar dos iluminadores distintos uno en goterito que es el que más me llama la atención y otro como torneado y en degradé tengo un iluminador de ellos no se me ha acabado lo tengo desde hace mil millones de años y es precioso entonces no sé qué tanta curiosidad me dan los que son horneados y están como en degradé porque siento que se parecería era un poco el que ya tengo pero el que me llama más la atención es esta forma de goterito porque me recuerda a los iluminadores de Cover FX no sé si ustedes los conocen que se pueden mezclar con las bases y así para hacer distintos tipos de acabado en la piel me parece súper lindo se pueden usar antes del maquillaje después del maquillaje espero que sea algo similar porque de verdad me llaman mucho la atención y veo que van a venir también en varios tonos aquí alcanzo a ver dos tonos pero me imagino que vayan a traer un poquito más y mis amores yo sé que me estoy saltando un montón de publicaciones pero es que esta no me la puedo saltar y es de una marca que yo definitivamente no conocía no tenía ni idea de su existencia y se llama Aurora Pro Makeup ahorita me dio curiosidad de ver cuál es su primera publicación la primera publicación la hicieron en mayo así que creo que también es una de estas marcas que están empezando apenas empezaron con pestañas que es lo que veo aquí y ahora están continuando con pigmentos sueltos ya lanzaron algunos que los estaban usando de iluminadores y así y ahora van a lanzar cuatro pigmentos adicionales y lo están poniendo como a escogencia del público yo voté por el color 2 y el 8 porque me parecieron preciosos y no tengo nada parecido en mi colección de maquillaje me parecieron súper lindos pero el color 6 y 4 los he visto en las sombras prensadas de Caprica y son colores súper súper bonitos entonces creo que estos pigmentos van a estar geniales porque los veo en el swatch y tienen videos swatchándolos con brocha y se ven súper pigmentados yo sé que es redundante pero se ven muy parejitos muy cargados de color muy cargados de shimmer y eso me parece bastante interesante creo que estas marcas nuevas están saliendo con cosas distintas y con cosas muy bonitas y eso me encanta y retomando lo de las marcas nuevas Hey Cosmetics nos mandó un mensaje que dice hola hablando de novedades ya casi sale nuestro nuevo producto nos mandaron el video que por aquí se tiene que estar reproduciendo y dice aquí les enviamos una pequeña muestra de lo que van a ser algunos de los colores serán 14 tonos o sea 14 tonos es demasiado y me encanta y dice que los van a lanzar el 19 de octubre así que vamos a estar demasiado pendientes de ese lanzamiento y si ustedes tienen chismes de marcas cosas que ustedes hayan visto en tiendas y así que no hayan hecho el lanzamiento o que apenas hayan hecho un lanzamiento cosas nuevas ustedes pueden hacer parte de las make up detectives para poder publicar cosas nuevas todo el tiempo en la cuenta y así ustedes pueden estar también participando por los sorteos mensuales que vamos a hacer el primer sorteo va a ser el 16 de octubre no sé si para ese tiempo ya está este video pero el siguiente va a ser el 16 de noviembre y el 16 de diciembre y así y lo único que tienen que hacer para participar es ser una make up detective y echarnos chisme si ustedes ven algún producto nuevo de alguna marca colombiana y mandarlo a la cuenta para que lo publiquemos y ya eso es todo lo que tienen que hacer así que ahí les dejo el chisme y mis amores eso es todo por el video de hoy y no se me vayan todavía porque tengo que preguntarles si les gusta este formato y si quieren que traiga más videos así como compilando las noticias más importantes que han pasado en los lanzamientos de marcas colombianas por si ustedes no tienen instagram y no pueden ir a chismosear la cuenta que está por allá se los traería como la noticia por aquí cada mes cada dos meses algo así así que díganme si este video les gustó si quieren saber más chismecitos de cosas que van a salir al mercado que no han salido o que recién salieron recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao